¿Qué hago? Tenés que poner... Sí. 75 gramos de manteca. Sí. 150 de azúcar, 4 yemas y los batís. No tiren las claras, ¿eh? Pará, decime de vuelta las cantidades. ¿150? 150 de azúcar. Sí. 75 de manteca y 4 yemas. Sí. Corro, llego a la mesa, me acuerdo de dos de las cinco que me dijo y tengo que volver a cada rato a preguntar. ¿75 de manteca? 75 de manteca. ¿Y el otro lado? ¿Está? Ya batí el huevo, ¿ahora? Ahora vas a rallar el limón. ¿Cuánto? Una cucharadita pequeña. Los videos que veo como hablan en... preparamos, aislamos con papel térmico y bueno, entonces le picaba medio así a Anita. Dos cucharadas, que nape la cuchara, Anita. Napa la cuchara, Anita, entonces es correcta tu preparación. Una cucharadita. Eso de que me estén dando órdenes y seguir paso a paso, no me disgusta. ¿Ronco? ¿Ronco? ¿Ronco, venite? Adriana, poné una olla a calentar para hacer al baño María. Pará, todo eso a calentar al baño María. Repetime, dos huevos, 35 de azúcar. Y 15 de miel. 15 de miel, ¿y qué más? Ahí lo vas batiendo en la olla para hacer el bizcochuelo. No lo oigo, no, no, no lo oigo. Empiezo a hacer la masa, la pongo en el fuego, la saco enseguida. Me doy cuenta que la masa no era el fuego. Y Adriana, en ese interín, ya iba por la mitad. Estoy un poco perdida. No escucho bien al ronco, entonces me estoy complicando. Quedamos con el chino que cuando yo golpeo, él viene. Ya tengo la misa en plaza, ¿ahora qué hago? Yo golpeo, yo golpeo, yo golpeo, yo golpeo. No viene ni el chino, ni la voz del chino pasa por arriba del buro, ni el chino dónde está. El chino no me habla. ¡Chino! Voy. Entre todo lo que estás haciendo, y que yo soy medio sordo, no la escuchaba. ¿Hiciste la gelatina todo? No, todavía no, pero... 8 gramos de gelatina en 40 gramos de mililitros de agua tibia. Y lo mezclás en la mezcla, en la primera mezcla. Pero la primera mezcla, ¿cómo la hago? 65 de azúcar impalpable y 200, y lo mezclás. Cuando tenés pronto eso, va a ser lo de la gelatina. Emi, ¿me escuchaste? Emi. Emi. El problema acá es la incomunicación. Ya está, Nubel, ¿qué hago? Bueno, pará, que te paso, aguantame. Dale, dale. Metele. Lo estoy batiendo, Nubel. Dale, dale. ¿Vos? Estoy ahí, estoy todavía. Me faltan 10 gramos de gelatina. Estoy más neto que tú. Toda la gente hablando, más los electrodomésticos sonando, y ahí Nubel saca una voz que yo no la había sentido nunca. ¿Andá batiendo a nieve? Las cuatro claras. Soy tranquilo, pero hoy se termina la tranquilidad. ¡Tab! ¿Qué, amiga? ¿Cuánto es de almidón? ¿Un qué? ¿Cuánto es de almidón? Yo escucho un griterío que a veces me cuesta entender qué es lo que me dice Tab. Ahora vas a pesar 50 gramos de manteca pomada. ¡Manteca común! ¡Me escucho! Anita mide 150, y yo mide 180 más las plataformas de 195. Habla acá arriba. Y yo le digo acá abajo. Entonces, lo que él me dice no lo entiendo. ¡Bajá, bajá! ¿Qué? Amigo, acá abajo. ¿Cuál militar? ¡Al piso! ¿Qué? ¿Es manteca común? La manteca común. Pesala, abríle, pesala, 50 gramos. Listo. Una mejor opción que tirarnos al piso. El piso fue un gran amigo. Participantes, ya han pasado los primeros 15 minutos. ¿Escucharon? ¡Sí, Che! ¡Sí, Che! Por un lado, estoy aliviado de no estar ahí. Y por otro lado, estoy estresado de verlos. Nunca en mi vida había estado en una situación de estrés tan grande como esta. Ayer fue horrible. ¡Con Nubel sin eros! Pienso que vengo haciendo al mismo tiempo que Nubel. ¡Ya está, Nubel! ¿Querés que te espere? Esperáme un cacho. Jimena tiene una tremenda energía y bastante más adelantado que yo. O sea, Nubel va bastante más despacio que yo, ¿eh? Los meteorólogos tienen otros tiempos, me parece. A Nubel le quedan años. ¡Vamos arriba, Nubel, eh! ¡Nubel! Voy más atrasado que vos, ¿eh? Siempre que yo me lo paro, Nubel. Voy más atrasado que tú. ¡Vamos arriba, chaparroncitos! ¿Ronco? ¿Ronco? ¿Qué querés, Adriana? ¿Dónde estás, Ronco? ¿Qué? ¡Veníte! Es mi compañera, tengo que ayudarla. Y me llamaba a 20. Iba a 20. ¡Ronco! ¿Qué? ¡Veníte! Me doy cuenta si, efectivamente, no me escucha o está demasiado concentrado en el plato. Metí el bizcochuelo en el horno. Dame el paso dos. ¿Qué hago ahora? ¿Hacer una crema pastelera con 180 mililitros de leche? Sí. ¿70 gramos de harina? Sí. ¿100 gramos de azúcar? Sí. Dos yemas más 60 mililitros de leche fría. De nuevo. 180 de... Ah, 180 de... Dale, de nuevo. ¡Ronco! 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 ¡Volvé! No puedo cocinar si te vas. Te voy a agarrar de una oreja cuando te vea. ¿Qué querés? Otra vez. 180 de leche. ¿70 gramos de harina? Sí, de harina. ¿100 gramos de azúcar? ¿Cuánto de azúcar? 100 gramos. ¿100 gramos de azúcar? Y dos yemas más 60 mililitros de leche fría. ¡Listo! ¿Cómo vas? ¡Bien! Está quedando hermoso. Estamos genios, ¿no? ¡Sí! ¿Lo qué? ¿Que sos un genio? ¿Qué es un genio? Él se va para adelante. Divino. Nubel, pegame el grito cuando estés conmigo. Ahora agarrá un sartén y mezclá. Sí, agarra un sartén. Sí, 125 milímetros de cerezas y agarrás 20 gramos de almidón de maíz. Dale. Cuando sos chiquita y te mandan a hacer los mandados, te vas diciendo un kilo de papa, un morrón, una leche. Así venía yo. 125 y 20, 125 y 20, 125 y 20. Emi, hablame, ¿cómo vas? Y ahí habló el chino. Emi. En el minuto 25 me habló el chino. Bien, bien, voy a meter la masa en la heladera. No, al horno. ¿Eh? Va al horno la masa. La ponés en el zikpak, en una asadera y va al horno. ¿La pongo dónde? No te escucho. ¿Dónde pongo la masa? El chino se ve que se concentra o tiene terribles tapones que no se oí. ¿Me escuchaste de mí? No, chino, no te escucho. Bueno, tomá. Voy, se lo tiro por arriba y le dije, meté la masa acá. La ponés ahí, en una asadera y al horno. Estoy nerviosa porque no lo escucho. No lo escucho al chino y me habla poco. Y es difícil a veces pasarle. Ya me complico yo solo. Imaginate pasándole la información a Emi, pobre, que la debo tener como loca. Ay, me traje esto. Venite, Ronco. Ronco, ¿estás acá? Ya estoy para mi atomiza y cuando miro la mesada, no había hecho nada. Va como en un fitito 600 y yo voy en un Boeing 707. No la está pasando muy bien porque no nos escuchamos mucho, pero estoy tratando de adivinar algunos pasos y preparándolo por mi lado para que no se me vaya el tiempo. Lo más difícil es coordinar todo y a veces la comunicación se hace un poco difícil, pero está bien. Creo que lo que me indicó fue un bizcochuelo y una crema pastelera y en eso estoy. Así que, bueno, nada, me puse nerviosa. Espero no haberme olvidado de algún ingrediente. No sé, vamos a ver. Aguantá, pichisque, ya le pongo el film y seguimos. Sí, dale, amiga, tenemos que ir. Vamos. Sí, no nos vamos a llegar. Pero metele pata a todo lo que sea. Pará que tengo roto el film. ¿Querés film? Venía el film, venía un cuchillo, voló todo. Hay contrabando a través del muro. No pasa nada, no nos violamos. El jurado, control. Acá te pasa, no hay algo. Participante, ya pasó 30 minutos. Sí, chef. Sí, chef. ¿Nubel, lo meto en el horno? Aguantame, aguantame, Simé. Lo voy a meter al horno. Sí, sí, sí. 15 minutos. 15, 180 grados. Llevar la receta es muy difícil. Porque la otra persona depende totalmente de ti. Nubel me explica bien. Va más despacio que yo. ¿Cómo Nubel fue haciendo cosas y me fue diciendo lo que venía después? Ahí como que el cerebro se le bifurcó en dos caminos. Yo nunca grité tanto como ahora. No sé si me va a aguantar la voz. No, me da miedo. Esto estará bien, esto que estoy haciendo. No sé. ¿No va todo sigo con la espátula? No, con la espátula o con el alambre. Bien. Una mezcla homogénea, heterogénea, bisexualgénia, homofóbica. No, no. Son heterogénea, vigenia y homogénea. ¿Podrán? Estamos conectados, amiga. La amistad de tanto tiempo. Tantas noches en Breach, tantas fiestitas que tenemos con Anita. Anita toda muy folclorista, pero... Tengo las cuerdas vocales ya quebradas, ¿no es cierto? Pero junto a los cantantes que tenemos show, pero bueno, no pasa nada. Voy a dejar la garganta como nunca en mi vida dejé los shows. Lo voy a dejar acá, en este muro. Amiga. Son todos... Exacto. ¿Qué? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡Somos amigos! ¡Eh! ¿Vieron? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡Para, para, para! Esto tendría que estar pronto ya. Es un disparate. Disparate. Esa crema a mí no se me forma, así que si la pongo sobre el bizcochuelo, va a ocupar todo el plato y va a ser como una sopa. ¡Ay! Mi bizcochuelo. Mi bizcochuelo, mi bizcochuelo, mi bizcochuelo. Hago todo al revés. La salsa que debe cuajar no cuaja. Lo que debe ser compacto queda líquido. Se me quemó. No, está bien. No se revuelve el almíbar, no se revuelve. ¡Dime! ¡Franchu! Sí. ¡Nubel está revolviendo el almíbar! Sí. Le dije que no lo revuelva. La crema se le va a cortar si sigue así. ¡No! Gracias, gracias. ¡Franchu! Sí. La pastelera de Anita está bastante bien. ¿Cómo está la de Tom? Y la veo bastante mal. ¡Ah! El chino tiene una masa en el horno, pero me parece que se le está quemando. ¡No! ¿Y para semillas que tenemos en el horno? Tengo la base de la cheesecake. ¿Y cómo está? Estaba medio blanquita arriba. ¡Franchu! ¡Acá está el con el bronco! ¡Franchu! ¿Qué? Me falta azúcar. ¡Franchu! ¡Sí! ¡Franco, estoy acá abajo! ¡Que escuche a Adriana! Estábamos todos en un ataque, casi que haciendo un episodio histérico, delante de las hornallas, tratando de escuchar al otro. ¡Ronco! ¡Ronco! ¡Qué huevo! ¡Se llaman acá! ¡Ronco! ¡Hace 45 años que me está hablando! ¡Adriana! Sí, para. Bueno, vienen los huevos. ¿Qué hago? Son dos huevos. ¿Qué hago? ¿Le pongo una cacerola? Al baño María son tres huevos y 130 de azúcar. Está, perfecto. ¿Huevos al baño María? Qué locura. Chino, en seis minutos emplatamos. ¿Eh? En seis minutos emplatamos. En seis minutos no emplatamos. Quedan 20. Sí, pero tenemos que empezar a emplatar y yo te tengo que contar cómo es el plato. Eso va a llevar tiempo. No, pero yo estoy espesando la salsa porque está muy líquida. Siento que me gustó. ¿Qué es esto? Esto se soluciona con la batidora. La batidora, ¡guau! Como diciendo, grumos, desastre. No sé si se hicieron la tira, claro. Me quedó. La tira líquida. Esto no es nada fácil. Y está rozando el de este loco. Los únicos que veo ordenados en la transmisión de las cosas es Atav con Anita. Los demás parecería que se pueden entender un poco. El caos mayor lo veo justamente en la primera de las mesadas. El ronco y Adriana, cuando Adriana le habla y le pregunta a una, dos, tres, el ronco está en otro canal. Y después, Rubel y Ximena están tan callados que no sé si están ordenados o que directamente están atragónicos, haciendo cosas totalmente... Se comunican, se comunican, se comunican bien. ¡Ronco! ¿Cómo va tu preparación de los huevos? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás haciendo? ¿Estás haciendo el tema de los huevos en baño, María? ¿Estás haciendo los huevos a baño, María? No puedo gritar más. Tengo la garganta, o sea, acá. Acá en la mano. Todos los diálogos que hay, un caos. ¿Qué querés, Adriana? ¡Dá con los huevos a baño, María! ¡Ya los pusiste! Al baño, María. Ya los puse y lo estoy haciendo. Me falta espesar. Dale, dale, dale. ¿Te echaste la vainilla? Sí, eché vainilla. Yo quiero que quede tan dorada como el emplatado que había visto. ¿Cómo vamos a romper la masa? Agarrás una asadera, ponés la masa. Primero que se enfríe un poquito y después la quebras con la mano. A mí le falta un minutito. Me doy cuenta que estoy formando lo que es la masa de lo que va a ser esa torta toda rota que el plato tenía. Pero no sé exactamente cómo tiene que quedar. Yo le meto un cuchillo y siento que está blando, blando, blando. Pero en un momento digo, va afuera. Debe ser así, digo, debe ser así. Y lo saco. Participantes, últimos 15 minutos. Amigos, ¿cómo te ves el bizcochuelo? ¿Cómo vas, amiga? Si entré y yo no se escucha, mirá si me van a escuchar a mí. Ya la corté en cubos. Pará que yo la corto. Pará un segundo. Vengo bien. Ah, se cortó. Hasta que empiezo a tropezar con la crema de dulce. Nubel, ¿cómo vas? Mal. Nubel. Mal, mal, mal. Avísame para emplatar. ¡Vamos arriba, Nubel! Pará, que se me cortó esta porquería. Ronco, ¿qué hago con la crema pastelera? ¡Ronco! ¿Qué? Vení acá. Yo quedé así. ¿Qué hago con la crema pastelera? La crema pastelera hecha de la manteca fría. Bueno, Nubel, ¿vamos? Pará, pará, que está. Vamos, 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 Nubel, vamos. Se me cortó la crema. Vamos, vamos. Hacéla de nuevo, dale. Chino, chino. ¿Tenés el plato? ¿Cómo logro que me escuche, muchacho? Dale, Nubel, por favor, te tiro toda la energía. Va a través del muro, Nubel, por favor. Callate, loca. Tab se tira al piso, habla por la rendija, grita sin parar. Amiga, amiga, amiga. ¿Qué, amiga? Amiga, 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 ¿me escuchaste? Tab, ¿te podés callar? Me hago el sordo. No, es que Tab es impresionante. Me hago el sordo y sigo gritando. Vení al piso, vení al piso. Es como si agarraras una galletita, la rompes. Y quedan diferentes formas. Sí, va presentado. Eso en el medio del plato, alrededor, como si hicieras cuernitos con tus dedos. Ese es el ancho. ¿Cómo cuernitos, amiga? Cuernitos. Rock and roll. Ah, sí, sí, cuernitos. Sí, cuernitos, bien. Está, eso es más o menos la medida de largo. Los cuadros de arte más caros del mundo se hicieron girando así. Dedito acá, así. Después de poner la manteca en la crema pastelera, ¿qué tengo que hacer? Batila bien con la manteca, que se empieza a deshacer. Sí. Que no te queden grumos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Decime después. ¿Armo el plato ya o falta algo? ¿Lo qué? El rompo no lo entiende. Además se calentaron, ¿no quiere inventar? Somos un desastre, un desastre. ¿Te falta algo o armo el plato? Prefiero estar acá arriba y esperar lo que venga después, porque está bravísimo lo que están haciendo. Es un quilombo. Emi. Sí. ¿Lo rompemos con la mano? Con la mano, sí. Te tienen que quedar como amigas grandes, pero grandes. Que se note que fue desmenuzada con la mano la masa. No entendí. Quedan 13 minutos para que esto termine. Yo tengo que lograr que él aprenda a escuchar. Que se note que fue desmenuzada con la mano. Pero gruesa o fina. No sé. ¿Un dedo? ¿Un dedo y medio? Sí, un dedo, un dedo. Está. Medio milímetro de espesor. ¿Eh? Yo no tengo regla en los dedos de mí. La empecé a romper toda y cuando la sentía que estaba bastante chiquita, o como me parecía que podía ser la idea de ella, la mandé al bol y ya la dejé preparada para presentar. Dale, Nubel, dale, Nubel. Pará que se cortó la crema. Pero hacelá de nuevo. Tenés cinco minutos. Te da el tiempo bien. Está caliente. Está buenísimo. ¡Vamos! Pará, mira, estoy terminando el merengue. Está perfecto, no se me cae. Toma una ampolla acá porque me quemé. Chino, lavas cuchara. Tenés la cuchara pronta, lavada. Lavaste una espátula por las dudas también. Es la historia de mi vida. Hablar sin que me escuchen en casa. Emi, escucho en la tele a 51. No te escuché. ¿Hiciste en la cama? ¿Hiciste los deberes? ¿Te lavaste los dientes? Bueno, voy a salir. Acá las cosas de la heladera. Dale, Nubel. Te quiero decir el emplatado. Hablame, Nubel. Si no hay santillí, emplataremos el santillí, nos dirán que falta el santillí y que sea lo que tenga que ser. Participante, últimos cinco minutos. ¡Sí, Che! Emi. ¿Qué? ¿Cómo va el coral? ¿Cómo va el coral? Como si fuera el pico de un pájaro. La cola de un pez. Ahí va. Como si fuera la cola de un pez. Le puse el coral como la cola de la ballena. Antes me había dicho un pez. O sea, que cualquiera de las dos servía. El coral va como un pico, como una cresta de gallo. Yo te digo cresta de gallo. ¿No te imaginás como una cosa como, eh? Los duraznitos van, los tenés que dejar en gajitos. Porque tú me dijiste en cubos. Son en gajos, ¿está? ¡Roncó! 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 ¡Vení! Dime, ¿cómo hago? ¿Vamos? Sí. Ponete el plato rectangular adelante tuyo. Sí. Ponelo adelante tuyo a lo ancho. Dibujate en tu cabeza un rectángulo más chico en el centro del plato, ¿está? Sí. El emplatado y más a través de un muro es muy difícil.